¿Qué es la ONG Cuñaroga? Con este 7 años de aguante, acá las compañeras, los compañeros, la gente que viene, que pasa, la gente que saluda desde España, la gente que viene y que dice, aquí nosotros queremos conocer realmente lo que es una radio comunitaria. La radio significa para cada integrante, para cada mujer, cada varón. ¿Qué es la ONG Cuñaroga? 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 ¿Qué es la ONG Cuñaroga?